La gloria, porque no somos de otro mundo, pero si de otro nivel, trae para ti, Norteño Banda. Este 29 de marzo, a partir de las 8 de la noche, el Tony y su banda, alternando con Norteño Banda. Y no podía faltar, la consentida Banda Zafiro. No te lo puedes perder, satisfacción garantizada, reserva ya al número 462-6508-47. La gloria, los Bart, un concepto diferente.